¡Bravo! ¡Más no debemos olvidar a quien quiso oír! ¡Que salgan de aquí, toda mampeo, padre de mí, nos salgan ya! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 Sabes que te llevo, te quedas Las barras que nos van al dejar La bestalla, muy hay mucho 더 Porque allí, mucha bomba Lebre de munició ¡No! No quiero que vayas, podrías morir Me giras, te quedo allí Yo la haré con un rumbo ese Al mayor, yo no la puedo perder No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no.